Un ingeniero me mandó un mensaje y me dijo, Cristian, ¿cómo se resuelve este ejercicio? Y miro el ejercicio, ¡hola miércoles! ¿Qué es esto? 100% entre 50% debe ser 20%. No, ahí sí te saco la... Sí, eso. ¿Cómo vas a resolver? 100% ¿cómo también es llamado? 100 sobre 100 sobre. ¿Y 50% cómo también es llamado? 50 sobre 100. ¿Qué hago? Extremos con extremos y medias con medios. 100% anoto. 100 por 100. ¿Y en el denominador? 50 por 100 o 100 por 50. 100 por 50. Este 100 con este 100 se puede simplificar. Este 0 con este 0 se puede simplificar. ¿Y qué te queda? 10 entre 5 a 2. Pero me están diciendo en porcentaje. Multiplico por 100. ¿Y 2 por 100? 200%. ¿Y lo tienes resuelto? Así de fácil.